Escuadrón Antivirus CDH Transmisión especial navideña desde sus oficinas en Chihuahua Dos alimentos para fortalecer nuestro escudo antivirus Parte 2 Hola a todas y todos, ojalá que sigan disfrutando de estas fiestas en su casa Y para seguirnos cuidando juntos, aquí va la segunda parte de Dos alimentos para fortalecer nuestro escudo antivirus Parte 2 Vámonos rápido con Mari, quien ya está lista para seguir con esta última parte Claro que sí, ahora vamos con el... Número 7 Los pimientos rojos son buenísimos para la salud, ya que aportan cantidades grandes de vitamina C al cuerpo Incluso más que los cítricos Número 8 Los champiñones son tus mejores aliados para asumir las defensas Gracias a que contienen selenium, vitamina B y polisacáridos Unas moléculas que fortalecen a nuestro escudo antivirus Número 9 Las espinacas también son aliadas de nuestro sistema inmunitario Ya que además de tener vitamina C y antioxidantes, poseen beta-carotenos Los cuales ayudan a combatir infecciones, favoreciendo la división celular y reparan el ADN Alex, ¿estás listo para cerrar nuestra presentación? Por supuesto que sí, yo continúo con el... Número 10 Las almendras Contienen más quibra que cualquier otro fruto seco Además, son ricas en proteínas, vitamina B y E, grasas saludables, hierro, falso y fósforo Ayudan al crecimiento y desintoxican al organismo Número 11 La sandía Es una fruta única en vitamina A y C que son potencializadores de la función inmune Además, la sandía tiene gran capacidad antioxidante y compuestos bioactivos que contribuyen a la salud La número 12 La miel de abeja Es excelente para evitar contraer infecciones, enfermedades y fortalecer el organismo frente a gérmenes Por eso, para cerrar esta presentación, te recomendamos dejar de usar azúcar para endulzar tus bebidas Ya que el azúcar debilita nuestro escudo antivirus Mientras que, si en su lugar usas miel de abeja, lo estarás fortaleciendo Y así es como llegamos al final de esta presentación especial de fiestas decembrinas No sin recordarles que la lucha en contra de la COVID sigue Y tenemos que cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos Esperamos que esta información les sirva para fortalecer su escudo antivirus Y a nombre de toda la CDH de Chihuahua, les deseamos ¡Felices fiestas y próspero año nuevo! ¡Adiós!